Gánate una soguita como la que ves en pantalla, simplemente comenta yo me quiero ganar en la soguita y suscríbete al canal para no perder la oportunidad de ganarte esta soguita. Comenta en el último video y en el que sigue para la posibilidad de ganar en estos 3 videos. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Adrián. El día de hoy estamos en Tierras Nayaritas, estamos ahorita detenidos aquí en la carretera junto a este peñasco y vamos a visitar a unos tíos. Anyway, aquí vamos, esta es la aventura del día de hoy, espero que les guste este vlog. ¡Suscríbete al canal! Aquí está mi carnalillo. Amigos, en esta ocasión mi familia y yo manejamos 6 horas para llegar a nuestro destino. Decidí apagar la cámara y no la volví a encender de nuevo hasta otro día en la mañana cuando se llegó la hora de ordeñar. Proceso de ordeñar, sacas un becerro, dejas que mame para que baje la leche, después se lo quitas. Como es lo que estoy haciendo yo ahorita, aquí agarrando el becerro, alguien más se ordeña, saca la leche buena y después les falta el becerro para que coma. Proceso de ordeñar, aquí ya andamos. Estas vacas que están viendo eran la primera vez que las ordeñaban en la temporada, así que los becerros no estaban acostumbrados a que uno se los quitaba de la vaca. Es por eso que en esta ocasión les echamos un bozal al lazo del becerro, ya que si el becerro no se deja alazar bien con todo y bozal, entonces le echamos un lazo tradicional al cuello. Tratamos de evitar esto ya que con estos tipos de lazo el becerro se puede sufocar ya que se tironea mucho como lo están viendo aquí conmigo. Siempre y cuando los estemos cuidando no hay mucho peligro, pero si los deja uno solo es mejor dejarlos con un bozal. No, no, menos en Estados Unidos. ¿Dónde? En el barrio. 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tráiganmeles aquí en ocho días al almándote. Curso de cómo tortear aquí con las 10. Por clavar y clavar trastes. Y hacer queso. Hacer queso. Que vamos a gozar el día de hoy. Acá está otra comida. No, acá está otra. ¿Esta qué bestia? Rajas. Con pollo. Ajá. Bueno mis amigos, como pueden ver, este rancho en el cual estamos ahorita, estamos pues como en un campamento. Nosotros manejamos aproximadamente 6 horas para llegar aquí y ahorita vamos a seguir con un poquito de cursos de charrería aquí con mi compa Diego. Diego suelta por el lado del abecedario, Diego mete un resorte sencillo, mete sus vueltas, después las va a sacar al lado de las arracadas, ahí mete su primer pasada y es lo que está pidiendo Diego ahorita, su primer pasada, ya después sigue la segunda y pues el inflore infinito. Ahí suelta Camila por el lado del abecedario, Camila mete sus cambios de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hasta ahí. Precio eh. Mira, sí llegó. Ahí está la enlazada, otra vez. Mira, 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 ya no se le cierran, mira. A ver, pero por qué no se le cierran, a ver. Eso fue trampa, eso fue trampa. Y nos van a dar una presentación de floreo, esta mañana ya no sabía nada de floreo. Ánimo. Mira, mira, mira. Y eso ya es ganancia. Esta mañana no sabía nada. Ni sabías agarrar la soga, da? No. Ni sabía agarrar la soga, ahorita ya va. Con esta buena sesión de floreo cerramos nuestro segundo día de entrenamiento aquí en Pajaritos. Después nos fuimos a jugar un rato de voleibol y después a dormir unas cuantas horitas en la camita para recibir la mañana que también nos recibió con unas ricas barrosas o también conocidas como pajaretes. Segundo día en la ordeñada y esta vez van a ser pajaretes o barrosas. ¿En qué consiste esta bebida? Es leche bronca, chocomil o café, azúcar y un poquito de tequila. A las 8.45 de la mañana como cae eso. Vamos a ver si todavía las estamos haciendo. ¡Muy bien! La medida es que se moje el chocomil. ¿Chocomil? ¿Eh? Cuando se me moje el chocomil. No, ese es el chocomil. Es que tiene una cara o una en secundaria. ¡Ah! No, pero yo como un de... Pajaretos o... Sí, palometas o los pajaritos o... ¿Pajaretos o barbaque? ¿Rosas? ¡Rosas! Y así es como empezamos nuestras mañanas aquí en el rancho de pajaritos con un buen chocomil con tequila. ¡Salud! ¡Gracias! ¿Es una tuya? ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Que necesite pasar la baña! ¿Todavía no? ¡Ya! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti ¡Arabio! ¡Arabio! ¡Arabimbomba! ¡Arturo! ¡Artuuro! ¡Bra! ¡Bra! ¡Bravo! ¿Queremos pastel? ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Espérense! Como no se le sopla, nomás se le echa... ¡Tira! ¡Tira! ¿Vas a pedir un deseo antes, eh? Pero que no se le sopla aquí por el cubillo que ya está botando esta pandera ¿Ya pediste tu deseo? ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Apágalo! ¡Bravo! ¡Y les p desse! ¡Me puede藻ar ellos! ¡Hey, baby! ¡Chau, ja,üyor! ¡Apá, págalo! ¡Oh! mira mira haz tu iable Beheuse Más información www.mesmerism.com Bueno, pues amigos, vinimos en un, se puede decir que mal día, quizá. Bueno, no se sabe que hay mucha nublina, entonces no se ve el barranco, el mirador. Entonces, no puedo enseñarles mucho, pero estuvo chido el camino para llegar aquí. Aquí se alcanza a ver un poquito de la caída que hay aquí. ¿Puedo pasar zoom? Debajo de la nublina. ¿Zo? ¿Rodrigo? ¿No se puede hacer zoom? No, en esta cámara no. De regreso aquí en casa, mis amigos, ya pusieron el horno para hacer las gorditas al rato. Como pueden ver, ahí ya se está alistando. Pero antes de eso vamos a errar un poco. Así que aquí mi compa Diego nos va a ayudar a errar algunos 30 becerros. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, pues ahí quedó la errada. la verdad no sé si voy a meter todos los audios originales de los videos ya que están tocando música y pues me pillan por el copyright, entonces no puedo meter todo el audio pero ahorita ya estamos acá ahora sí empieza lo bueno, vamos a comernos una carnita asada aquí con Vladdy que lo está haciendo allá y vamos a hacer cuernitas de horno así que con eso cerramos el vlog, no olviden comentar abajo para que se ganen la gordita la gordita la soga, solamente tienen que suscribirse al canal comentar abajo yo me quiero ganar la soga y tienen la oportunidad de ganarse la soga en el video pasado en este y en el que sigue y luego yo voy a escoger un ganador, así que vamos a comer y hacernos unas gorditas y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están las bracitas? A todo dar. Echale guarditas ahora sí. ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí quedaron las gorritas de horno. Como pueden ver, vamos a probarlas. Calientitas, recién nacidas del... Salidas del horno, perdón. ¡Riquísimas! Si se les antoja, I'm sorry. Están riquísimas. Nos vemos en la próxima, mis amigos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Las tortillas son redonditas. ¡Suscríbete! Están parecen así como Cuba, así como Haití. ¡Ay, padrino! Y aquí Coca saliéndose de la panza de mi team Bueno, adiós Con mi padrino en las borrillas feas